Muy buenas a todos, soy Henlock Y vamos a continuar aquí con Reventure Con la historia de Bigotitos Bigotitos solía regalar todos los días de pesca con su padre Cada vez que cenaba pirañas Vale, estábamos en aquello, cierto Eh, no, no, así que a buscarnos aventuras, vale Veamos ¿Qué más cosas puedo hacer? Porque es que, claro, se me escapan muchas cosas a mí, eh Reventures trae de vuelta a mi hija Vale, eso es cierto, tengo que hacer esto aún, tío Ni me he preocupado De la señora Que tenemos que defender, lo que sea No, no puedo hacer nada, ok Vale, pues vamos a por la espada Y volvemos para allá, a por la A por la princesa, supongo No lo sé Uy, aquí había un bicho y ahora no está Eh, ah, pues sí, bueno Decir, eh, van a estar De obras aquí en casa Así que va a ver Va a estar un poco complicado Grabar según qué cosas Grabar todos los vídeos que me gustaría No sé si voy a poder, pero bueno Será lo que se pueda Y si no, pues, bueno ¿What? Apoyo Ah, planea, el desgraciado Míralo Chun, chun, chun Vale Vale, me han dado apoyo Vale, cada vez salto menos, sí Y yo para qué quiero el pollo Las paredes bajo el puente ahora mismo Vale Vale, plas, 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 plas Ok Esas cosas fueron arrasadas La última vez que el dragón atacó Y un idiota acabó con nuestras reservas Así que sí, estamos obvios Oye, que fue sin querer Joder, no sabía lo que hacía Uy, Dios He intentado saltar, eh Pero bueno, vale ¿Qué es eso? Un gancho Ah, vale Pero solo puedo en... Vale En este tipo de... Ok, ok Vale Mensaje captado Porque no puedo hacer nada Uy, Dios Ay, la he liado, ¿no? No quería venir por ahí Pero bueno, da igual Ya no importa Aquí hay algo seguro, ¿no? Ah, no Ok Bombas también Uy, ¿qué ha pasado? Con todo ese equipo Bigotito estaba preparado Para cualquier desafío Ay, Dios Bueno Lo estaba Hasta que sus piernas hicieron crack Por la enorme cantidad de peso Sus últimas palabras fueron No me arrepiento de nada Vale Maldito su aparicioso Oh, eh, tío Vale Está bastante avanzado también El final Seis meses más tarde Bigotito está muerto, ¿no? En principio Tras meses de cuidados médicos Pagados con los ítems que vendió Bigotito estaba una vez más Listo para la aventura Vale, vale No estaba muerto ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pero si voy con un bastón ¡Míralo! No sé ni cómo saltas Y, bueno, da igual ¡Aló, qué mono! Pobre Bigotito Le pasa de todo Vale, pues necesitamos La espada para pasar por allí El ancho para las bombas Realmente Sí Uf, pues necesitamos Mucha cosa, ¿eh? Qué bueno, tío Todo lleno de ventas Me parto el ojete Míralo Y con el bastoncico Aquí me hace mucha gracia, tío Bueno, a ver Con la espada Ya sé que me dejan pasar Porque quiero las bombas Y volver aquí Realmente Vale Estupendo Veamos Eh Claro, el tema es que necesito Sí o sí ¿No? ¡Ja! El gancho también lo necesito Sí Porque si no No puedo subir luego Ostras Y sin el pollo No puedo ¡Uh! ¡Uf! ¡Ah! Vale, no Pensaba que a lo mejor Podría hacer algo ahí Tengo Vale Pilla bombas Creo que son bombas, ¿no? Espera ¿What? ¿Y cómo pongo bombas? Dios, que casi me mató Ah, vale Las pone él cuando quiere Y donde quiere Vale Espérate No quiero ir ahí, ¿eh? ¡Eh! Vale Que quiero volver Que tengo bombas Y quiero ver Que hay ahí abajo En el castillo Ok Veamos ¿Me dejará ponerla? Ah, pues no Me cago en la mano Pensaba que me dejaría poner La bomba ahí abajo Pero no Ok Ah, pues no he dicho nada Eh Vale No me deja lanzar El gancho hasta allá, ¿eh? Ahí sí Pero arriba del todo no Vale Bueno Curioso Ya veré cómo lo hago Pero, ¿eh? ¡Uh! Bueno Ahí hay algo Ahí arriba Hay algo seguro Pero, bueno Vale ¿Dónde estoy? Cueva musgosa Ay, Dios Pues es que no puedo hacer nada Vale Le cuesta mucho saltar a este señor Uy Ahí abajo no hay nada ¿Ah? ¿Seguro que no? No, no, no Ah, y ahora no puedo Ahora no puedo Porque está eso Joder, tío Estando pensado al milímetro Vale Vamos por ahí Y algo habrá Hay tantos caminos Que estas Que me voy a acordar de todos Pero ni de coña Ni de coña Me acuerdo yo De todos los caminos Un poder sin límite De descanso Sería en la parte más alta De este templo Fuera del alcance Del señor oscuro Vale Uh Ok Madre mía El parkour Soy el dios del parkour No tengo miedo a nada Vale, aquí que hay Ponte sobre el altar Para sacrificar tus objetos ¿Y quiero sacrificar mis objetos? Esa es la primera pregunta Si sacrifico los objetos Luego no voy a poder volver Por aquí Pero claro Si pillo un objeto más Me voy a morir No tendría que haber pillado las bombas Supongo No, el gancho no Oh Tengo que meterle ahí objetos a tope ¿Qué voy a decir? No, no podré volver Pero claro Ahora salto un montón Eso no lo había pensado Me cago en Igual no salto tanto Como yo pensé What the fuck? Oh Oye, aquí ¿Qué es eso? La flauta del tiempo Ok Se viene para algo Quiero pensar que sí, ¿no? Pero por aquí no tengo mucho más que hacer No No puedo darle a eso Parece una palanca, pero Ah, le he dado Le he dado, le he dado ¿Y de qué me sirve esto? El camino Ah, anda Vale Ya, pero es que si tuviera la espada Esto tendría sentido Pero no tengo la espada No puedo romper nada Me cago en la mano Que ya la he ligado A ver Por aquí ¿qué hay? Un cofre vacío, rígados ¡Eh! La estafa, hermano ¿Qué ha sido eso? A ver, a ver Cuidado ¿Por qué camino? No Tengo una flauta Que dices, hombre Pues como arma Deja un poco que desear Pero yo qué sé Oh, vale Vale, esto es para volver sin más Ok ¿Y por ahí qué hay? Otra pista Está interesante Pero como que pasa un poco Hay que tirarse por donde He puesto el puente Puede ser No sirve nada, tío Yo no sé para qué quiero la flauta Vale Barranco oscuro Aquí ya estuvimos Pues Creo que sí, ¿no? Que llegamos con el Ay, ¿cómo se llama? Con el cañón aquel Ah, no puedo aún Por la flauta, tío Ah Bueno Continuemos Yo qué sé Oh Oh Vale Aquí no podía ir Aquí con el gancho Pues sí, es muy fácil Pero no puedo hacer nada Sin el gancho Oh Oh The fuck Van saliendo bichos Sin parar Joder Ah, pero que no puedo subir, tú Que no puedo subir Que no me da el salto Para subir Tío, esto es injusto Esto es muy injusto Joder Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué están haciendo? No son tan blandos Cuando vienen todos A la vez Pero es otro final ¿Verdad? Bigotitos fue sobrepasado Por la horda de minions Machacado Y usado como pelota Pobrecito Reunión familiar Muy bien Pueden pasar peores cosas ya Por favor Está bien Bueno, 48% Oye Vamos avanzando Te puedes ser torturado Durante meses Bigotitos Logro escapar Y volver a casa No sé ni cómo Pero la experiencia Hizo media en él Entonces entonces No volvió a ser el mismo Oh, Dios Ay, ay, ay ¿En serio? Bueno, vamos Bigotitos Bueno, y para el otro lado Es que claro Llega un punto En el que ya no sé Que por dónde tengo que ir Pero para nada Entonces Eh, sí La espada Y a la espada Y vamos a pegar Igual Por aquí también Hay un montón de camino Que no hemos visto ¿No? En principio Ostras Es que no veas Vale, esto es el amuleto De lava Que no sé Para qué es aún Como digo Pero no he llegado A usarlo nunca Pero en algún sentido Tendrá Por aquí Vámonos Lo que sé Vamos a investigar Es lo que digo O sea Hay tantas cosas Que mirar Y que hacer Y que tal Y que yo no me aclaro Las alcantarillas Del reino Aquí estaba también La zona donde guardaban La comida Que lo destruimos todo Aquí se puede poner bombas Me da la impresión Oh Esta pista antes no estaba Está por algún lado Déjate llevar Por la corriente Déjate llevar Por la corriente ¿Dónde? ¿Dónde y qué corriente? Vale Oye Estoy yo Rafa ¿Por qué estoy pescando? ¿Puedo matarme a mí mismo? A ver Hay que probarlo ¡No! ¡Que te matan! ¡No! Ah, no No lo matan Vale Yo qué sé Muere Ah, vale Es que yo aquí Pillé directamente el cofre Espérate Pero yo no vine por aquí Porque no podía tampoco Vale Estoy ahí, eh Pero claro Quiero mirar Quiero matar a este señor También Ah, no me deja Ah Si pillo una caña Me podrá pescar con él también Estaría mal Ah, pues sí Ah, no Es lo mismo, ¿no? Vale, vale, vale Pequeño minion se llama No puedo decir Me puso de ir a pescar Vale, no, no Es el mismo final Ok Vale, no Entonces nada Pensaba que sería otro final Yo qué sé Aquella historia de pequeño Bla, bla, bla Vamos Eso, ¿por qué no salgo por la ventana directamente? Vamos a hacer otra vez el mismo camino Pero vamos a ir por el lado ese Ok Vale, vamos Pillo la espada Por si acaso Todavía no he ido ni a salvar a la princesa ni nada, tío Pero es que no sé ni dónde está Me hago la picha un link ¿En la muleta de lava lo pillo? Realmente no lo quiero, ¿no? O sea, no lo quiero No lo necesito para nada Es que no me meto O sea, no me quedo aquí en el mundo de lava realmente Me voy al otro Al otro lado No sé por qué está esa plataforma ahí Me inquieta un poco Vale, vámonos Pequeño minion A ver si llegamos donde queremos llegar Y a ver qué hay en esa zona Por otro lado también puedo venir por aquí Por aquí Ah, por aquí no, ¿eh? Por la espada Mmm, sin la espada sí que podría llegar Vale, por arriba Plas, plas Es que se me hace raro que esté ese señor ahí pescando, tío Se me hace muy extraño Pero bueno Vale, por aquí ¿Qué hay aquí? Han partido un montón de nada Bueno, eso son las rocas de abajo, vale Si lo rompiera podría pasar por ahí ¡Ay, Dios! Estoy aquí ¿En serio? Ahí va Ok Ok Puedo venir por aquí Destruir aquello ¡Ay, Dios! Hay un camino aquí también No me parto el objeto ¿Qué es lo que hace? ¡Ah! Mira Mira No, me matarás No Vale Cisterna Aquí hay algo Vale, le he dado Vale, abierto Hay un hueco Ok Ok Esto me sirve para volver sin hacer demasiado el café Pero ¿para qué quiero esto? O sea Está bien, ¿eh? Que no digo que no, pero ¿Qué son atajos o algo? ¿Qué estoy haciendo? Porque no me cuadra Cavernas inundadas No me cuadra nada, de hecho Aquí ya ha estado Por supuesto Faltaría más Rincón no descansó What the fuck Juan Delgado Jú delco Será el que ha hecho el juego No descansa aquí Se han agotado por sus Jú Jú plays Ok No descansa para los malditos Vale Que son las gemas del infinito aquí Ok Aquí si tuviera la pala Podría acabar, ¿eh? Estaría guay Mirad, a ver si Si puedo acabar su tumba Oh Oh Los múltiples golpes contra las rocas Fueron bastante dolorosos Pero Pequeño Minion Estaba bien Y listo para volver a la aventura Oh, Dios Espera No No lo estaba Pobrecito Rock'n'roll De rock'n'roll Has final 8 Fíjate Es de los primeros Vale Joder, tío Nos pasa de todo Una cosa ¿Y si pruebo a ir sin espada? El anciano encontró el cadáver del Pequeño Minion Y lo animó con un hechizo Pequeño Minion era ahora un zombi Con un arma instanciable de aventura ¿Por qué se pruebo? ¿Por qué? Soy el zombi DJ ahora No, da igual Vámonos Vale He muerto aplastado por mis objetos Es que me pasa de todo Vale, por aquí Sin la espada A ver si puedo subir ahí arriba A ver si hay algo Donde hemos ido antes Bueno, ahora lo queréis Eh Vale Vente para acá Tío, es que salto un montón ahora O sea, no debería haber problema, ¿no? Eh Mira Directamente así ¡Qué mono el zombi! ¡Es súper kawaii! A ver si puedo hacer esto Que yo quiero Pero claro Todos los atajos y cosas así Estás que me voy a acordar Mira, sí que puedo ir Os doy Fin del pasadito secreto Auténtico fin del pasadito secreto ¿What? Estoy aquí otra vez ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, cómo me molaría poder subir Pero no sé si voy a Ah, sí Que por aquí había el camino Ahí está Pero no sé dónde va esto Y eso de ahí arriba tampoco Lo sé Ay, estamos en esto Otra vez Cueva musgosa Otra vez Hombre No me convence mucho La cueva musgosa Bueno, qué remedio Vamos para allá Desde ese Tengo que morir de alguna manera Vale Sé que no es muy alentador Pero hay que morir de alguna manera Sin el gancho ahí Necesito el gancho, tío Y eso era la flauta Asquerosa esa Ah, va Vale Aquí había una pista Y ahora no está Parece que depende De lo que tengas ¡Eh! De los objetos que tengas Encima o algo Para que salgan Según las pistas Y eso Vale Ahora podría subir ahí En principio No debería haber problema Bueno Depende Hostia Como subo yo hasta allá Sí que está lejos Bueno, a ver A ciencia Ahora puedo subir aquí Eso está claro Bueno Así Vale He puesto una puerta ahí Eso no puede ser bueno Esperaba que pasara algo Solo personal de mantenimiento Ok Bueno Un poco raro Todo lo que está pasando Personal de mantenimiento Ok Fortaleza oscura Solo se permite Minos y repartidores De tortilla de patata Vale Muy Muy interesante Eso último No puedo hacer nada Dios No sé ni dónde estoy Esto es nuevo Odio Que por aquí Se puede traspasar No lo sabía Ay Dios Bueno Da igual Y por aquí también Vale Dame la flauta asquerosa No sabía Que se podía hacer esto Tío Pensaba que era sólido Sí Pues ahora estoy apañado Ah No Es aquí ¿Y es lo que hace? Ok Supongo Bueno Ahí está No entiendo nada Pero bueno Vamos para otro lado Yo que sé He activado algo Pero no sé muy bien Vestíbulo oscuro Ascensor oscuro Ascensor oscuro Hoy va Bueno No entiendo nada Es que estaba Pintosa Estoy fuera El señor oscuro Vale Esto tiene pinta De sala de vos Patio de yunques No sé dónde estoy No sé lo que estoy haciendo Y no puedo saltar más Así que no puedo hacer mucho Bueno Vamos para atrás Yo que sé Es que no puedo hacer nada Vale Pues para abajo Porque ya he saltado eso Si estás leyendo esto Pronto estarás muerto Oh no Me va a caer eso encima La princesa Me cago en mi vida Que sé que dos habría ocultos Bajo aquel misterioso ascensor Bueno Como poco Una valiosa elección No fue buena idea Dejarse caer por el hueco Planta menos uno Y estaba la princesa ahí Me cago en Luego conforme con su destino Pero tiene una sola flauta Y volvió atrás en el tiempo Dios Está todo roto Ok Ok Oh y vuelvo aquí Ay Dios Pero si soy un montón de mojón ¿Qué es esto? Míralo Claro Me han aplastado ¿Cómo voy a estar? Vale Tengo que encenderlo todo Y eso va a ser un problemilla Teniendo en cuenta Que ahora no puedo saltar tanto ¿No? Me cago en En serio Me cago en mi vida Pues ahora toca morir No puedo hacer nada más Ah Tío Es que no me sirve Tengo que tener Tengo que estar vacío de objetos Si no No puedo saltar Oh Y esto aquí arriba Ja Ok Como sea Mmm Espérate Esto como era Exactamente Ahí Ajá No pero eso tampoco puedo hacer nada No tengo bomba No tengo pala No tengo nada Bueno nada Matadme ¿Qué voy a hacer? Oye Voy a ser siempre esta masa De carne rara Tío Pues no me mola Bueno Mientras funcione esto Supongo que es hasta que te canses Y digas Vale pues ya no más Es que con la Es que tengo un problema Yo con esto De la puta Pues no puedo activar lo otro No No lo activaré más Y ya está Voy a dejarme morir Es que no puedo Oh ¿Qué? ¿Tordida de patata? Pues no sé señor Es que desde aquí no puedo Porque no llega El madafaka Míralo Nah Qué va Ah Qué pena En fin Voy a morirme aquí Mátame Sin flauta Esperaba que Blablabla ¿What? ¿Que era otro final este? Hostia Pensaba que no Por eso lo he quitado Me cago Pensaba que era el mismo final De cuando te mata Un tío solo Todos algunos sabían Que Bigotero Era un bastardo Sin corazón Así que en su caso La vida no fue tan mala Pero quizás sea buena idea Llegarse un escudo Para la próxima Vale Dios no Voy a seguir siendo esto Oh Dios En fin Lo dejamos por aquí Espero que les esté gustando Les voy a dejar un super like Si queréis más Y nada Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará cuando el caraculo De Helldog suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis